Música Morena la casa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera Sabe Dios y volverá Mañana que no te mire Yo no sé que voy a hacer Nomás suspiré y suspiré Llorando por tu querer Malaya mi suerte ingrata Malaya tanto pena Y aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Adiós ya está de mi vida Tu prietito ya se va Ven dale su despedida Sobre Dios y volverá Música 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 Música